hola a todos que tal como estáis estamos de nuevo en el canal con de nuevo con cartas de dragon ball la colección que ha salido ahora recientemente de panini de la saga del torneo del poder que bueno nos ha dejado una colección muy bonita y me gustaban tanto aquí podemos ver el chelic tanto ahí como en la parte trasera y son en un total de 180 cartas al igual que en la colección anterior nomás que estas cartas son cartas y lo otro eran cromos adhesivos son estas son cartas transparentes plastificadas y nada en una colección muy muy interesante está bastante chula yo en principio no iba a hacerla pero cuando vi unos cuantos vídeos sin de estas cartas me animé y la verdad que estoy contento bastante contento vamos a ir viendo la empieza la colección con un mosaico con los personajes principales de la serie y ya vienen pues empiezan a describir los personajes goku sus diferentes transformaciones como podéis ver algunas hay cartas que son brillantes algunas otras son transparentes completamente aquí vamos a ver las brillantes que se llaman spark card luego están las transparentes que serían las comunes unas que son ultra card que son las más raras en principio otras que son chibi los personajes todos deformes que suele sacar panini en sus colecciones como salió en anterior y las puzles bueno sigamos goku goku super saiyan 3 super saiyan dios super saiyan bueno goku normal con el gui de wish esta verdad que esta carta está un poco fuera de contexto porque no pertenece a esta saga pero bueno la han querido poner para poner a goku en todas sus con todos sus trajes o en fin algo así supongo pero la verdad que no no encaja en el tono del poder luego goku super saiyan blue super saiyan blue señal ultra instinto y ultra instinto ya dominado vegeta pues lo mismo en sus diferentes transformaciones hay una que me ha gustado mucho que es esta como podéis ver super saiyan dios super saiyan evolución o sea super vegeta en god blue básicamente como en la saga de células la transformación de super vegeta pues lo mismo pero en god blue me ha gustado mucho esta carta de mis preferidas de la colección luego pues lo mismo aquí vegeta con el gui de wish de la saga de que no sé no encaja pero bueno queda bien me gusta que la hayan puesto en el fondo porque así me sale con los dos trajes que ha usado en la serie luego aquí más personajes guam cotton trunks y colo krillin boomtenroydensia a 18 a 17 freezer corten freezer bastante chulo las dos cartas y ya pues estos personajes más secundarios bulma chichis y aquí una cosa que me ha gustado mucho que es que sacan los dioses de la destrucción junto con sus ángeles y sus callos y estaban tan bien está desde el universo 1 hasta el universo 2 aquí podemos ver el universo 1 el 2 el 3 los de que son roboces quite el universo 4 nuestro 5 aquí ya brillante el universo 6 junto con el universo 7 el 8 el 8 el 9 el 10 el de zamas que aquí no está porque ya no existe aparte nunca llegó a convertirse en callos y el 10 este el 11 el de las tropas del orgullo y el último en el universo 12 está bastante bien porque ponen los dioses de la destrucción junto con sus ángeles y los callos y me ha gustado ese detalle luego aquí los ceno el gran sacerdote sirviente y todos los personajes de la del universo 11 vamos a ver jiren con cuatro cartas ni más ni menos y aquí los demás del universo 11 topo dispo más llamativos el universo 7 pues lo mismo cava caulifla caulifla super saiyan que hay que hay super saiyan legendaria y la fusión kefla junto con botamo frost frost forma final y hit que tiene tres cartas también una brillante los namekianos estos y maguetta y bueno aquí queda también otro personaje del universo 6 doctor rota y ya pues del universo lo han puesto dos cartas librián y brin de cható el trío del peligro me gusta también que la hayan puesto del universo 9 estos dos robots del universo 3 este que es una fusión a linaza y este del universo 3 no perdón del universo 4 aquí vienen las que os digo lo que he dicho antes las ultra cartas que son las de más rareza al principio las que menos tocan por lo menos son las que menos hay sólo sólo hay 9 y ya estas que me han gustado mucho que son las chivis las ultra deformes también se suele decir que salen por los personajes más importantes también son brillantes las cartas y por último para acabar pues nos viene otro mosaico con goku vegeta wish bills los cenos y el gran sacerdote y ya por terminar nos quedan seis páginas que es para ponerlas repetidas o si queréis aprovechar y meter otras cartas como en mi caso he metido unas cartas de final fantasy que tenía y ya está eso es todo son 180 cartas la colección en total está muy bien la verdad me ha gustado la calidad pues está bien tampoco es un producto muy caro y me ha gustado me ha gustado incluso más que la anterior que eran stickers que se pegaban en el álbum o sea que muy bonita la colección la verdad que está bien que para ni se curra estos productos porque en otros casos la verdad que no están tratando muy bien a dragon ball como puede ser boy pero a mí la verdad que se lo ha currado con las dos colecciones que ha sacado bueno espero que os haya gustado el vídeo y nada suscribiros al canal porque voy a subir nuevos vídeos de dragon ball de cartas de giro y demás sin que espero que os guste hasta luego